Hola y bienvenidos a mi cocina, hoy os traigo una receta, la del bizcocho de yogur que siempre sale pero con un toque especial para que quede bien jugoso Los ingredientes, 4 huevos medianos a temperatura ambiente Un yogur al gusto, yo le voy a poner un griego azucarado de 125 gramos y partiendo de la medida del envase, 3 medidas de harina de trigo de uso común 2 medidas de azúcar, 1 medida de aceite de girasol, 1 sobre de levadura química de 15 gramos y para embadurnar el molde, margarina y un poquito de harina El toque especial Una manzana golden que le va a aportar un punto de sabor y jugosidad buenísimo Voy a usar la típica bizcochera que funciona muy bien, es de aluminio de 24 centímetros de diámetro rizada Podríais usarla lisa, el resultado es el mismo Esta forma de corona hace que el bizcocho se cueza de una manera más rápida y uniforme Los huevos ya en un recipiente, no es necesario montarlos con el azúcar Añado el yogur Una medida del envase de aceite Dos de azúcar Tres de harina Y la levadura Y mezclo con batidora En un momento la masa bien mezclada y sin grumos Y ahora es el momento de incorporar la manzana pelada Y rallada A mi me gusta de este grosor para que se aprecie en el bizcocho Ahora voy a mezclar bien con esta cuchara de fibra de bambú Que es un material muy bueno y ecológico Que os recomiendo Así como movimientos envolventes La masa preparada Y ahora voy a preparar el molde Para la cocción Como el aluminio no es antiadherente Para que desmolde bien Hay que ponerle una capita fina De margarina Por todo el interior Y espolvorearlo Con harina Vierto la mezcla Y me lo llevo al horno precalentado Calor desde abajo 180 grados A los 15 minutos El bizcocho ha empezado a subir Después de 35 minutos de horno Lo dejé enfriar Y ahora para desmoldarlo Coloco el plato encima Lo volteo Y preparado Como toque final Lo voy espolvoreando con un poquito de azúcar glas Y os enseño el corte Un bizcocho muy esponjoso Y buenísimo Para desayunos o meriendas Y con un corte jugosísimo Gracias a ese toque especial De la manzana Si os ha gustado Ya sabéis Dedito para arriba Podéis suscribiros a mi canal Y dejar cualquier duda o comentario Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y que lo disfrutéis Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!